Va Marcos Anceleri, no se queda. El que lo viera a buscar en el Correntino Jara. Lo está marcando a Bianchi. Ahí se entra para Dubán Zapata. ¡Uy! Pegó en el travesoño, casi gol en contra. Le movieron el quiosquito. Mirá cómo anda juntando los caramelos el arquero Linnia. No gana ni para sustos este muchacho esta noche. ¿Qué gol en contra hubiese sido? Impensado, ¿no? Porque la pelota parecía que no traía mayores inconvenientes. Mara el fondo de Unión de Santa Fe. ¿Alcanzó a tocar la Dubán Zapata, te pareció?